Le doy la bienvenida a César Gutiérrez Priego, que ya está listo para entrarle sin máscaras. Querido César, muy buenas tardes, tardes ya. Gracias por acompañarnos en este precioso, bello inicio de semana. ¿Cómo te va? Muy bien, Manuel, un placer estar aquí contigo. Como siempre, un placer, querido César. Y preguntarte de inicio, porque hay varios temas relacionados a la seguridad nacional y sobre todo en materia de seguridad, ¿Qué opinas de esta investigación que la ven de mexicanos contra la corrupción como una investigación bomba, como si se hubiese revelado prácticamente el Watergate mexicano, en la que apuntan, y cito, hemos descubierto que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, cuenta con escoltas. Pues miren nada más, estimado César, como tiene una responsabilidad tan menor como ser encargado de la seguridad nacional de este país y ser el secretario de la Defensa, hubiera sido impensable que hubiera tenido escoltas, pero no, en efecto, tiene escoltas y esto considera a mexicanos contra la corrupción, organización civil financiada por la USAID, que es un acto de corrupción tremendo. ¿Qué opinas de esto? Pues creo que desconoce lo que son los protocolos, no hay reglamentos militares. Entonces, recordemos que se asigna una partida exactamente para los viajes que pueda realizar el secretario de la Defensa Nacional. Leí la nota, por supuesto, y también el hecho de que se maneje que el secretario de la Defensa Nacional utiliza los aviones del Ejército para trasladarse, bueno, pues para eso están muchos de estos aviones, para que incluso el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y lo que es la plan mayor de la Secretaría de la Defensa, cuando realiza el trabajo institucional, se utiliza en este tipo de aviones. Creo que ellos hacen mucho énfasis en una supuesta información que obtienen por medio de Guacamaya Leaks. La cuestión viene aquí y es lo que me llama poderosamente la atención. Los formatos que el reportero utiliza para tratar de demostrar que supuestamente es cierta o veraz la información que está manejando, no corresponden con el tipo de correo institucional. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿de dónde, y eso lo digo como abogado, le puedes dar certeza jurídica a un documento que estás obteniendo de forma ilegal cuando se supone que se hackeó el correo institucional? Sí, pero recordemos que se hackeó el correo institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no el correo que tiene prioridad de seguridad donde se hace y se habla de los manejos del Secretario de la Defensa Nacional y de su familia. Creo que, por supuesto, como ya lo hemos platicado en otras entrevistas, Manuel, van a tratar de desprestigiar por cualquier medio a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, pero en específico a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿por qué? Por todo el trabajo que han venido realizando con la Cuarta Transformación, al grado de que inventan que supuestamente existe una militarización en México y que el presidente de la República supuestamente está bajo el poder de los militares. Y lo que podemos ver es que están tratando de utilizar una información que, en primer lugar, yo no la ubico en Guacamayalix porque también tengo acceso a muchos de estos correos porque te autorizas por medio de una página y los buscas y yo no los encontraré. Eso en primer lugar. Y, en segundo lugar, lo que él muestra en el reportaje que diferentes medios subieron no corresponde nuevamente a lo que es los formatos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, incluso yo dudo de la veracidad de los documentos. Correcto, César. Bueno, cito y el periodista para decirlo con nombre y apellido que hace este reportaje es Ignacio Rodríguez Reina y afirma que dentro de los detalles que ya vamos a profundizar, pues, diez elementos, diez soldados acompañan a veces al Secretario de la Defensa Nacional. César, tú tienes más conocimiento, incluso a nivel internacional, ¿sabes cómo funcionan pues los ministerios o secretarías de defensa de otros países? En Europa ya ni se diga y yo no me imagino que haya un reportaje de la prensa de Francia, de España, de Israel, de los Estados Unidos que considere un acto de corrupción, un escándalo a nivel nacional, que tenga ayudantes y asistentes como jefes de seguridad, médicos, enfermeras, intérpretes, además de efectivos encargados de la avanzada, solo en México, ¿por qué necesariamente esto sería un acto de corrupción? ¿O cuál ves tú que sería por lo menos el que induce a que esto tendría algo de periodístico de interés nacional? Porque recuerda mi querido Manuel que lo importante es tergiversar la información. A ver, cuando el Secretario de la Defensa Nacional realiza un viaje, obviamente, pues, el tipo de movimiento personaje del que estamos hablando, se le da incluso aviso al país en donde el Secretario de la Defensa se va a trasladar. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, estamos hablando de 10 elementos militares para el cuidado de quien es el encargado de la seguridad nacional y de la seguridad interior en este país y que además va con un grupo médico el cual viene dentro de los mismos protocolos de la Secretaría de la Defensa Nacional porque se tiene que tener la certeza en dado caso de que tuviera un atentado, de que si hubiera alguna enfermedad. Imagínate, nada más para ponerlo en contexto y que la gente lo pueda entender. Cuando los exsecretarios de la Defensa Nacional se generan el extranjero, se hace un movimiento de más o menos 320 a 330 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. En los tiempos de Enrique Peña Nieto se utilizaban a 1.200 elementos del Estado Mayor Presidencial para cuidar a la familia del presidente y de quien era su esposa en aquel entonces era la gaviota. En los tiempos de Felipe Calderón se utilizaron 1.460 elementos para cuidar a su familia. En los tiempos de Vicente Fox se utilizaron hasta 1.100 elementos del Estado Mayor Presidencial para cuidarlos. Imagínate de lo que estamos hablando. Cuando hubo movimientos, ¿no?, donde los secretarios de la Defensa Nacional salían en el extranjero y está documentado, lo pueden checar en diferentes plataformas, se hacía un movimiento de cerca de 300 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y nada más para la logística de quien era el secretario de la Defensa Nacional cuando salía fuera del país. Imagínate si va a tener algo de noticioso. El problema es que como la gente no conoce cuáles son los movimientos de la esfera militar, pues entonces se da una forma sensacionalista tratando de manejar que supuestamente hay gastos los cuales se pagan con el erario que en primer lugar yo te puedo decir que hay varios de los datos que manejan ahí que no son ciertos. El único nombre que mencionan de forma correcta es la del esposo del general secretario, pero incluso el nombre de la consuegra que mencionan es incorrecto y el nombre de algunas otras personas. Entonces, eso te demuestra que no le pueden dar certeza a una información que supuestamente sacaron por medio de Guacamayalix, pero que yo que me puse a buscarla no la encontré. Entonces, realmente lo considero más como un golpeteo, pero es utilizar un poco de verdades con mentiras. ¿Y a qué me refiero? Sí, efectivamente, el secretario de la Defensa Nacional tiene un grupo de ayudantes de 10 elementos entre el personal que va con ellos, un intérprete, ¿por qué? Porque obviamente pone a lugares en donde no conozcan el idioma, pero a su vez por la parte médica que te estoy comentando. Pero además también es un derecho que tiene y que lo pueden checar en la misma reglamentación interna de la Secretaría de la Defensa Nacional que él como secretario de Estado también puede trasladarse a un lugar con su familia. De ahí a que manifiesten que supuestamente hubo pagos en hoteles de cinco estrellas y que hubo un expendio con cargo al erario público, bueno, tendrían que solicitar a estos supuestos hoteles las copias de las facturas para demostrar si es cierto, porque a mí me sigue llamando poderosamente la atención que cada que quieren dar un golpe mediático supuestamente a la Secretaría de la Defensa Nacional hablan de filtraciones del correo que hubo por parte de Guacamaya cuando se ha demostrado que incluso lo que se fue hackeado por Guacamaya es el del correo institucional que se utiliza todos los días y que no tiene nada que ver con información reservada. Entonces me llama poderosamente la atención, creo que lo hacen para tratar de dar credibilidad a estos golpes que es lo que hemos dicho, ¿no? Una guerra blanda en tratar forzosamente por todos los medios de desacreditar al gobierno de la Cuarta transformación. Correcto. César, hay otro punto que quiero tocar contigo aquí en esta mesa de análisis en esta entrevista que fueron declaraciones que soltó el presidente López Obrador muy rudas, creo que son las más fuertes que ha hecho en torno a la DEA porque el día de hoy y lo cito textual, el presidente López Obrador dijo la DEA hizo una intromisión abusiva y prepotente que no debe aceptarse bajo ningún motivo. ¿Cómo nos van a estar espiando? ¿Qué no hasta bajaron un globo de China allá en Estados Unidos? Nosotros no hacemos eso, pero no se pueden estar utilizando actos de espionaje para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad. Al ser cuestionado sobre si el operativo de la DEA se realizó sin el conocimiento del gobierno mexicano, el mandatario mexicano contestó sí, seguramente. Esto después de que el Departamento de Justicia acusó a cuatro hijos de Joaquín el Chapo Guzmán de este tipo de actividades esas. En estos momentos Ken Salazar el embajador de los Estados Unidos en México está en Palacio Nacional en reunión privada con el presidente López Obrador. Obviamente esta reunión ya estaba programada antes de estas declaraciones. Como que al presidente le gusta primero dar el golpe en la mesa y ya luego cuando viene Ken Salazar ya queda claro ese presidente y obviamente de que se va a tocar ese tipo de temas. Prácticamente ya Ken Salazar visita una vez a la semana Palacio Nacional para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso me atrevo a decir que el presidente López Obrador ve más a Ken Salazar que incluso a sus propios secretarios de Estado unos más con otros. Estas declaraciones César sobre la DEA es un llamado de atención se está subiendo el tono defensa de las instituciones del Estado mexicano ¿Cómo lo interpretas tú? Claro, mira lo que pasa es que tiene que ver con esta famosa ley de intervencionismo que tienen los Estados Unidos y va en el sentido de que en México para tú poder realizar escuches telefónicas necesitas forzosamente la autorización de un juez federal para que sean legal. ¿Cómo puedes tú justificar el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos viole la soberanía nacional al no solicitar que un juez federal autorice esas intervenciones telefónicas? Y sé que muchísima gente dirá bueno, lo que pasa es que ellos, su ley sí los faculta para que hagan investigaciones de carácter internacional. Cuando ellos están solicitando cooperación de México para frenar el alto índice de fentanilo que entra hacia los Estados Unidos por Canadá y por México pues lo que necesitan es el trabajo de coordinación. ¿Cómo podemos nosotros manejar que es legal una intervención telefónica cuando, pues obviamente no se tiene conocimiento por parte de las autoridades mexicanas y no se hacen las solicitudes legales que correspondan? Porque ahora te voy a comentar otra cosa. Tú como juez mexicano te dicen que el gobierno de los Estados Unidos está haciendo una solicitud de orden de captura con fines de extradición para cualquier presunto delincuente mexicano porque resulta que realizaron escuchas que en México son ilegales pero que para ellos son legales entonces ya tenemos un problema incluso de interpretación de las leyes a nivel internacional porque el que para ellos sea legal significa que el México no es legal. Es simple y sencillamente tener el mismo nivel de respeto y de cooperación que piden ellos para con el gobierno mexicano. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos dispuestos a cooperar con ustedes como lo dijo la secretaria Rosa Isela siempre y cuando ustedes también estén dispuestos a que la cooperación sea conjunta. ¿Qué significa esto? Tú quieres investigar a los criminales que se encuentran en mi país yo quiero también que se investiga a los criminales que pasan armas de forma ilegal a México para poder frenar ese flujo indiscriminado de armas que llegan al país. ¿Por qué? Si tú quieres realmente acabar con los grupos criminales tienes que ir en contra de la organización pero que es lo más importante en contra del dinero. Si tú les quitas el poder económico y el poder de respuesta armamentista que tienen ese poder bélico pues obviamente vas a poder ir degradando el poder que tienen los grupos criminales. Si no lo haces pues significa que el único interés del gobierno de los Estados Unidos es solucionar el problema que ellos consideran que les está afectando en la salud pública pero dejarle a México el problema es que los grupos criminales sigan teniendo el poder económico y poder armamentista. Eso lo único que hace es no solucionar un problema sino crear un problema todavía mayor en México que no soluciona ni siquiera el problema de ellos porque mientras sigue existiendo ese alto índice de consumo de drogas en los Estados Unidos no importa lo que nosotros hagamos si los grupos criminales siguen teniendo tanto poder económico para manejar corrupción en México y en Estados Unidos y el poder bélico para darle respuesta a las Fuerzas Armadas a nuestro país y a la Guardia Nacional. ¿No podríamos considerar esto también como una especie de respuesta cuando llega el presidente López Obrador y literalmente regula como nunca antes la entrada y salida de agentes de la DEA y de otras instituciones de los Estados Unidos a nuestro país porque ahora pues como ya no hay permisos como ya no está permitido tanto ese movimiento territorial en nuestro país de organizaciones e instituciones de inteligencia extranjera pues ahora ah sí pues no hay permiso tal cual yo soy San Pedro paso aquí como si fuese mi casa y si les gusta bien y si no también total ¿qué van a hacer? pues es una provocación también a la soberanía del país César y ahí ya están jugando pues no con fuego pero sí eleva de manera por lo menos preocupante la interlocución en materia de relaciones de seguridad con los Estados Unidos pero por supuesto mira es la primera vez Manuel que yo escucho un acuerdo como el que llegaron en últimos días ahora que fue la Comisión Mexicana de Seguridad hacia los Estados Unidos con este famoso operativo relámpago que escuché que se va a crear un grupo binacional en donde van a estar en ambas fronteras en México y en los Estados Unidos para atacar el tráfico legal de fentanilo que cruce hacia los Estados Unidos y a su vez de los Estados Unidos hacia México el tráfico legal de armas de fuego es la primera vez que yo escucho que existe ese grado de cooperación y de igualdad entre las instituciones pero ¿qué pasa cuando te enteras que la DEA la Drug Informers por siglas en inglés tiene está investigando de forma ilegal ¿no? autoridades mexicanas y a un grupo de criminales igual se podría hacer con las solicitudes formales que se realizaran y que fuera autorizado entonces sí por un juez federal en intervención de comunicaciones y entonces ya lo estaríamos haciendo de forma legal y de forma conjunta pero si entonces no hay porque aquí ya no estamos hablando de que exista confianza por parte de la DEA o no aquí lo que hay es que más bien hay una desconfianza por parte del gobierno mexicano por la situación que pasó con el general Cienfuegos respecto a lo que sucedió con la DEA donde supuestamente utilizaron grabaciones a un grupo de criminales y terminaron imputando a un exsecretario de la Defensa Nacional de tener una relación vinculante con este grupo de criminales y que nunca sabremos si hubiera sido juzgado en los Estados Unidos cual hubiera sido el resultado por lo menos cuando lo mandaron a México y vimos cuáles eran las investigaciones pues la verdad es que aquí no alcanzaban ni para una amonestación pública y como no sabremos si eran todas las pruebas eso es lo que trata de evitar el gobierno mexicano si tú quieres realmente cooperar conmigo yo no tengo ningún problema nada más que tienes que respetar las leyes y reglamentos mexicanos si tú esas investigaciones que estás realizando respecto a esa intercepción de comunicaciones las quieres hacer valer en México en México son nulas ¿por qué? porque no fueron autorizadas por el poder judicial si de por sí tenemos el problema de que en México están señalando que la Secretaría de la Defensa Nacional supuestamente está haciendo investigaciones ilegales contra presuntos criminales o contra criminales que se hacen pasar como defensores de derechos humanos ahora imagínate por qué no se molestan igual cuando una agencia internacional de los Estados Unidos del combate a las drogas hace lo mismo con funcionarios con posibles narcotraficantes etcétera etcétera dependiendo a lo que nos interesa y vemos que está tan politizado el tema de la seguridad y más porque vienen elecciones este año y el próximo año vienen elecciones para la presidencia de la república pues que todo va a tratar de ser sacar un tema en donde convenga ya sea al gobierno federal o a los opositores de acuerdo a la agenda que quieran manejar cuando la realidad es que deberían de estar igual de molestos por cómo un país extranjero por medio de una agencia hace grabaciones ilegales en el país de un supuesto grupo de narcotraficantes o de un supuesto grupo de empresarios o de autoridades etcétera 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 porque podrían haber hecho lo mismo en conjunto con las autoridades mexicanas y entonces sí decir en un trabajo coordinado pudimos hacer esto pudimos hacer lo otro y estos son los resultados ahora César sobre el posicionamiento del departamento de justicia de los Estados Unidos en donde acusaba 29 personas físicas y morales algunas empresas chinas pero en concreto también a cuatro hijos de Joaquín Guzmán lo era obviamente el que más destaca de esa lista es este Ovidio Guzmán Ovidio Guzmán y esto sucedió el viernes yo tengo la información tú me dirás si fue así o no pero resulta ser que el mismo día que el departamento de justicia lanza este comunicado hay una riña en el penal del altiplano en donde presuntamente habría salido lesionado Ovidio Guzmán y un segundo personaje que lideraba parte del cártel de Tijuana ¿qué pasa con este tipo de coincidencias? porque luego si hace mucho ruido incluso había información de que en el hospital de Toluca Adolfo López Mateos se encontraban elementos militares afuera del hospital resguardando para que no pasara ningún tipo de situación extraordinaria ¿cómo ves tú esta situación? ¿debe de llamar la atención? ¿son coincidencias? ¿son pormenores? porque luego los que muchos terminan asumiendo que podría tratar incluso de un intento de un atentado de un intento de asesinato César la verdad es que yo vi la noticia pero no pude confirmar la información por lo mismo cuando no tengo la oportunidad de confirmarla prefiero omitirla o no hacer comentarios si se mencionó mucho incluso platicé con algunos conocidos y amigos que se encuentran en diferentes puestos tanto estatales como federales de seguridad pública y me decían que ellos no tenían confirmada la información pero queda claro una cosa de que no existen las coincidencias y más en materia penal realmente no existen y recordemos que aparte de que se dé el anuncio ya se hace de forma de se hace formal la solicitud de extradición en específico de este personaje entonces creo ¿no? que estamos hablando de un negocio que la gente muchas veces no ubica pero que es un negocio multimillonario Manuel que deja más de 12 mil millones de dólares al año ¿cuál es la grave problemática que tenemos? y ha sido muy claro ¿no? para que la gente no confunda el fentanilo que se utiliza para drogarse es distinto al fentanilo que se utiliza para cuestiones de carácter médico los precursores químicos que se compran hacia China de forma individual no podrían ser ni siquiera un delito lo que termina convirtiéndolo en un delito es que cuando ya se hace esa mezcla en los laboratorios clandestinos se convierte en ese fentanilo que así se le denominó que realmente más una metanfetamina así me explico por los precursores químicos que tiene y que se termina introduciendo hacia los Estados Unidos este dato también lo comento porque hay algunos medicamentos como el fenodit que se utiliza para las anestesias en los hospitales y que es falso que el gobierno mexicano los ha prohibido esto tiene que ver con esta campaña que traen para hacer ese tipo de manejos te digo no pude confirmar yo la noticia por lo mismo no me gusta opinar mucho cuando no puedo confirmar una noticia pero de que queda claro que estamos hablando de una persona que tiene conocimiento y importancia dentro del cartel lo es aunque recordemos que también Iván Archibaldo es el que he señalado como el líder de este grupo no menor del cartel del pacífico a cartel de Sinaloa conocido en México que es realmente el líder de esta facción que opera y que maneja mucho de estos precursores químicos para ingresarlos hacia los Estados Unidos la pregunta también sería Manuel que casualidad que solamente se tiene control de los grupos de narcotraficantes mexicanos que llegan a la frontera de los Estados Unidos para cruzar el fentanero hacia el país del norte que pasa entonces con esos narcotraficantes norteamericanos que ya cuando el percurso sea la frontera hacia los Estados Unidos desaparecen porque las autoridades como la DEA o el FBI no tienen ese manejo y ese control porque todo se queda nada más en México y no pasa nada en Estados Unidos creo que es un reclamo del gobierno mexicano que Rosa Isela lo hizo también de forma correcta y que me gustó la postura que utilizó el gobierno mexicano correcto a manera de bonus César el día de hoy se discutió esto ya lo hemos platicado la semana pasada pero el día de hoy inició el periodo de posicionamientos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar si era inconstitucional la reforma que anexaba la Guardia Nacional al comando de la Secretaría de la Defensa Nacional ese no es el tema en concreto porque ya lo hemos hablado muchas veces sino que se aprobó o por lo menos ya tienen más o menos ubicado de hecho ya de manera definitiva lo siguiente y es que ya le han prácticamente impedido a la Sedena han declarado inconstitucional que puedan espiar a civiles sin tener una orden previa una orden judicial previa es decir si un juez no da la autorización para que las fuerzas armadas o instituciones de inteligencia mexicana puedan espiar a civiles pues no lo podrán hacer y si lo hacen entonces se van a meter en un broncón uno diría en un escenario y en un universo maravilloso que esto tiene sentido pero en este país si uno pide la orden judicial para poder espiar pues lo que pasa en este estado de derecho en este país es que los jueces o los allegados dan el pitazo a los que van a ser espiados a los criminales cambian teléfonos y aquí ya no espiaste nada lo cual obstaculiza las labores de inteligencia que eventualmente llevan pues arrendamientos que llevan arrestos masivos o detectar golpes maestros o sea esto realmente es un problema y ya que ha quedado por parte de la suprema corte de justicia César por supuesto que es un problema pero fíjate porque además con la facilidad que tienes de comprar un chip en cualquier tienda no llámame la que tú quieras Oxxo Seven Super K etc la que ustedes quieran llamarle puedes llegar y comprar un chip con un teléfono desechable empezar a utilizarlo y entonces el trabajo de autorización que se había realizado por parte de la autoridad judicial pues obviamente ya queda pues peniquitado ¿por qué? porque entonces tendrías que hacer una nueva solicitud pero también hay que recordar que mucho de este trabajo coordinado se realiza por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia entonces el Centro Nacional de Inteligencia si tiene facultades para hacer las solicitudes a los jueces que de acuerdo a los grupos criminales y a las personas denominadas con tal nombre con tal alias con tal esto y con tal otro que están cambiando constantemente de teléfonos se autorice de forma clara y reiterada que se pueda estar haciendo este tipo de intervención telefónica ¿por qué te lo comento? porque lo que sí sigue siendo autorizado para la Secretaría de la Defensa Nacional única y exclusivamente es que cuando se está realizando el operativo en ese momento se autoriza la intercepción de llamadas y el uso de escáner para inhibir las señales en el momento en que se está realizando el operativo no más allá creo que esa parte es correcta para evitar suspicacias como las que se manejaron en su momento ¿por qué? porque muchas veces a lo mejor puede ser el Centro Nacional de Inteligencia quien está haciendo la solicitud pero como maneja información triangula esta información o la comparto con la Secretaría de la Defensa Nacional por medio de la sección segunda entonces vemos que dicen es que son los militares no señores incluso el general Audomaro es un general retirado y en su función si me explico de civil profesional hace funciones de director del Centro Nacional de Inteligencia no porque haya sido militar significa que siga siendo militar por lo menos en la estructura que la gente conoce por eso cuando nos hablan de militarización yo concuerdo con lo que dijo hoy el ministro Saldívar no puede ser posible que se maneje el hecho de que la Guardia Nacional al ser un órgano administrativo desconcentrado de la administración pública federal pase a formar parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional hablar de militarización porque la militarización sería de facto que el encargado del ejecutivo o sea el presidente de la república en su calidad de comandante comandante en jefe de las fuerzas armadas fuera un militar y en este caso no lo es es un civil y el mismo secretario de la defensa por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional está subordinado a las órdenes del presidente de la república entonces creo que todavía se va a prestar mucho para la discusión me llamó poderosamente la atención escuchar a muchos juristas que aunque yo no estoy de acuerdo con su punto de vista lo respeto salir a pues a manejar injurias en contra del ministro Saldívar en contra de la ministra Esquivel ¿por qué? porque recordemos que para que se pueda hacer esta declaratoria de inconstitucionalidad Manuel se necesita por lo menos ocho votos de los ministros del pleno de la Suprema Corte de Justicia para que sea aprobado como tal el proyecto y en este caso ya estamos hablando de que por lo menos hay dos votos que no están de acuerdo con el proyecto si hubiera dos votos más que no estuvieran de acuerdo con el proyecto no se podría declarar inconstitucional el hecho de que la Guardia Nacional pase a la estructura de la Secretaría de Defensa Nacional Correcto Muchas gracias querido César yo te agradezco mucho por tu tiempo presencia y análisis aquí en Sin Máscaras a través de los reporteros MX sobre todo en este contexto de declaraciones tan intensas del presidente López Obrador sobre la DEA Una última cosa aprovechando desde luego tu presencia y es que publicaste en tu cuenta de Twitter un video que me llamó mucho la atención y es que al parecer tú narras en tu Twitter en este tweet que estabas en una pues junta con unos clientes porque eres abogado y de repente ahí tú me vas a corregir pero se presentó no sé si el equipo de Marcelo Ebrard o el propio Marcelo Ebrard repartiendo una especie de atomizador para bacterias y demás de hecho tenemos el video duro muy breve vamos a ponerlo en pantalla adelante pues ahí donde se ve el famoso con Marcelo sí ¿qué pasó querido César Vino Marcelo a regalarte para que te protegieras del COVID fíjate que estábamos ayer desayunando en un club que es muy famoso aquí en México que es el centro libanés estaba yo ahí con unos clientes que pertenecen a esta comunidad y de repente nos dicen que se encontraba ahí Marcelo Ebrard y cuando vamos saliendo la verdad es que yo tenía otra reunión por la cual tenía que salir había un grupo de personas que se hicieron o por lo menos comentaron que iban con con el secretario de Relaciones Exteriores y que nos regalaron este atomizador y me dijeron este que Marcelo era el bueno y que pensáramos en Marcelo yo te voy a ser muy honesto Manuel yo no tengo un candidato o una candidata en este momento pero este por supuesto que tengo soy simpatizante ¿no? de alguna candidata o de algún candidato pero creo en lo personal pues que se están adelantando o ya se adelantaron muchísimos y no es nada en contra de Marcelo Ebrard es nada más que me llamó poderosamente la atención yo he escuchado de otros ¿no? que a lo mejor Claudia Sheinbaum está haciendo campaña o a lo mejor Adán Augusto pero no me ha tocado verlo personalmente este sí me tocó personalmente y por sube el video ¿no? porque me llamó poderosamente la atención y eso digo el andar regalando este tipo de cosas artículos con estas cosas de campaña pues sí evidentemente es adelanto adelanto de las corcholatas pero no incluso podría incurrir por la más mínima deducción en un delito electoral o en alguna sanción electoral esto de andar regalando con este estilo yo sé que no es tu campo el derecho electoral pero ¿eso podría incurrir? pues es que yo creo que ahí ya hay actos anticipados de campaña Manuel en lo personal la verdad es que sé que a lo mejor se va a utilizar para algunas personas digan está atacando a Marcelo la verdad es que no pero me llamó poderosamente la atención porque yo he escuchado que hablan de otros otras corcholatas o de otros precandidatos pero no me ha tocado verlo personalmente este sí me tocó verlo personalmente que me lo entregaran y sí en lo personal creo que es un acto anticipado de campaña y sí creo que por ahí podría haber incluso alguna sanción o alguna multa por parte del INE me llamó poderosamente la atención y me llamó más poderosamente la atención porque creo que las reglas han sido muy clas yo soy una persona institucional el candidato o la candidata que sea es el que yo voy a apoyar así de plano porque mi ideología sí me lo dice pero el hecho de que ya así de forma tan descarada vayas tú porque ni siquiera yo fui a la reunión de Marcelo coincidió que yo estaba en un lugar en donde él llega y que llegaron y que me dieron el atomizador donde lo ves claramente que dice con Marcelo sí bueno pues yo lo veo como un acto anticipado de campaña pues ni hablar por lo menos a matar las bacterias neoliberales con ese atomizador del bienestar aunque sea para que rinda para que rinda el suceso de este acontecimiento querido César te agradezco mucho y habrá tiempo de platicar sobre qué piensas de Ricardo Ferretti ya en esta nueva etapa del Cruz Azul pero eso será para otra ocasión te voy a ser muy honesto Manuel mira yo soy dicen que en esta vida hay que ser hombre y no payaso y yo le voy a seguir yendo al Cruz Azul toda mi vida no fui al estadio como tal porque yo le he manifestado abiertamente que mientras el Cata Dominguez siga estando en Cruz Azul no pienso ir a ver un partido de Cruz Azul ni ir al estadio voy a seguir apoyando a mi equipo con todo pero la verdad es que fue muy superior a América con nosotros creo que Ricardo Ferretti es un gran técnico pero después de la expulsión ya no hubo oportunidad de competir nos ganaron bien ni modo he tenido que aguantar el bullying sabroso pero bueno si así es esto no pasa absolutamente nada fueron mejor que nosotros eso sí que en América cuando sea campeón entonces si se burlen y me digan algo ¿por qué? porque les recuerdo que por lo menos el Cruz Azul hace menos fue campeón que en América no bueno un amigo en común que no vamos a decir su nombre para no quemar a nuestro querido Vicente Serrano debe de estar insoportable en estos momentos como buen americanista bueno pues ahí está nadie es perfecto mi querido pues ahí está ahí está la información un fuerte abrazo mi querido Vicente César te agradezco mucho tu tiempo y presencia en donde te podemos encontrar en redes sociales claro que sí Manuel mira mi Twitter es arroba César Guti Prim es la red social que más utilizo mi canal de YouTube es César Gutiérrez Priego escribo todos los martes una columna de opinión en la silla rota a una videocolumna para el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte y pues obviamente aquí contigo cuando nos dan la oportunidad César un fuerte abrazo cuídate mucho y estamos en contacto como siempre gracias al contrario un abrazo otro de vuelta mi querido Manuel es el abogado es el abogado